... Aquí seguimos en directo a las 10 y 3 minutos. Estamos aquí en el plató de Inter Almería para llevarle a sus casas estos días previos a la Semana Santa, estos días que estamos viviendo intensamente de cuaresma. Y ahora se incorpora a nuestra mesa el hermano mayor de la hermandad de Macarena, Frántico Javier Jiménez. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Se me hace raro llamarte Frántico Javier Jiménez. Sí, Javi. En lata. En lata, ¿no? En lata a unas malas. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? No estáis en... Estáis que os salís. Te decía ahora que tenéis ante vosotros un fin de semana intenso de cultos y de eventos, pero es que venís del quinario del señor, del besapiés... Sí, realmente es que estamos en cuaresma y si no tenemos ahora acto y culto, ¿cuándo lo vamos a tener? Y si es verdad que, bueno, pues los estatutos de la hermandad los tenemos un poco puestos para, más o menos, en los primeros, los previos dos o tres semanas, pues dejar la hermandad, más o menos, servir en los curtos y actos y ya pues preparar para la estación de penitencia. Una estación de penitencia con la que hacéis historia. El año pasado hacéis historia porque era vuestro último lunes santo, este año, el primer miércoles santo. Pues sí, realmente que estamos ansiosos, ¿no? Por ver lo que pasa. No sabemos tú qué dirías que es lo que puede pasar, pero sí estamos ansiosos y con muchas ganas de, bueno, de innovar un poco a ver lo que hay este miércoles santo. Y un poco el culmén de un trabajo, ¿no? Porque se llevaba tiempo especulando, hablando de que sí, de que no, de que tal, por fin. Sí, la Junta de Gobierno dio un margen de dos años vista al lupo para hacer las cosas con tiempo y con carma. Es decir, yo creo que las cosas precipitadas no vienen bien y la Junta de Gobierno acató de esperar esos dos años de transición, de lunes a miércoles, y bueno, en unos días pues será la realidad. ¿Por qué el cambio, Javier? Pues realmente el cambio salió de la propuesta de algunos hermanos desde la hermandad, porque sí es verdad que entre las crisis que hay laboralmente y la hora que teníamos, no solo la hora de salir el lunes santo, pues muchas papeletas de sitio venían los hermanos por puestos de trabajo, gracias a Dios, pues diciendo que no podían salir porque llevaban poco tiempo y siempre había un poco de gente que no podía salir. Y entonces, pues bueno, pues se lanzó la propuesta de cambiar de día, se barajó el miércoles santo, lo aprobaron los hermanos y ya está. Y eso es lo que vamos a hacer. Y esto a colación también de una pregunta que se han dejado en las redes, ¿no? Sí, fue a través de Twitter, el costal, arroba tv, fue arroba sergiomg91 que preguntaba precisamente eso, de qué buscabais con el cambio de día. Bueno, buscar yo creo que haya más participación por parte de los hermanos a la hora de hacer una estación de penitencia y intentar facilitar, pues bueno, al día siguiente no se trabaja, el horario de salida no es como año anterior, que era a las 5 de la tarde, vamos a salir a las 7 menos cuarto, es decir, todo al final va un poco a favor. Que luego habrá gente que a lo mejor trabaje el jueves y no podrá salir, pues seguramente te me lo haya, pero vamos a intentar buscar un poco el equilibrio de que los hermanos participen dentro de lo que es la estación de penitencia. ¿Y cómo ha sido el trabajo de coordinación con las otras tres hermandades? Lo primero es muy complicado porque esto es como todo, nosotros cuando lanzamos la propuesta, la única hermandad que había en ese día era aprendimiento y estudiantes, el año pasado se incorporó la hermandad del Carvario, había un nerviosismo por parte nuestra, por parte de ellos, y ha estado a los principios va a ser un poco malo. Si es verdad que luego ha llegado todo a buen puerto, hay que reconocer que la hermandad del Carvario yo creo que es la que más esfuerzo ha hecho, por varias tanto su horario, y hay que reconocerlo públicamente, y creo que hasta para ellos mismos a lo mejor van a salir ganando, aunque haya hecho el esfuerzo, porque no hay que encerrarse a las 2 de la mañana que encerrarse a lo mejor a las 12 de la noche. Y yo creo que, ya te digo, que vivo voluntad por parte de todos al final, y esto yo creo que va a ser un gran miércoles santo. Para eso estés trabajando, eso también va a modificar vuestra rutina en los preparativos, después de tanto tiempo, tantos años, los que teníais que acelerar todo de cara al lunes santo, ahora con el cambio de día también cambian esa rutina. Sí, realmente, pues bueno, el tema es más bien de flores, que a lo mejor deben ponerla como se pone el sábado, pues se pondrá el lunes. Es decir, habrá que adaptarse un poco a la realidad que tenemos ahora mismo, pero que no creo que ese sea el problema realmente de la coordinación de la hermandad. Había otra pregunta más para él en redes. Sí, arroba chica mdm87, preguntaba que precisamente con el problema este de coordinación de la hermandad, ¿qué puestos vais a llevar? Ella pregunta por catedral y por carrera oficial. Bueno, pues realmente creo que va a ser un miércoles santo compacto, donde se va a ver suerte de ver las hermandades en la catedral, una detrás de otra, y pasaremos los últimos por la catedral. Una vez que salga estudiante, la cruz de guía Macarena ya está rentando por Lope de Vega, y en carrera oficial pasaremos los terceros, pasará Calvario, Estudiantes, Macarena y cerrará estudiante... Prendimiento. No, perdón, sería Calvario, Prendimiento, Macarena y cerrará estudiante, ¿vale? Si no lo he hecho así, pero bueno, que sería la forma de actuar que se ha barajado. ¿Se han estudiado los posibles cruces, los posibles...? Sí, están en horario, lo único, así, más cruces que tenemos, nosotros tenemos comprendimiento en la iglesia de Santiago, cuando la Merced vaya dirección calle Rea hacia abajo, nosotros empezaremos a cruzar calle Tienda, y una vez que se vayan estudiantes por la plaza de la catedral, pues entrará Macarena y ya, pues relativamente, pues una detrás de otra. Yo, por curiosidad, ¿quién es el responsable de Díaz, se sabe ya? Pues tu hermano mayor. Sí, tu hermano mayor. Sí, tu hermano mayor. Tu hermano mayor. Pues vaya regalo. No, yo creo que... Que se confiese antes de... No, creo que está muy coordinado todo y, excepto que haya causas mayores de cualquier cosa que pueda ocurrir, pues va a ir todo sobre ruedas. Yo tengo una preguntilla, Francis. ¿Cuál es el protocolo si algo no sale bien en algún sentido, no? Porque alguna hermandad se haya retrasado o alguna vaya adelantada o hay alguna historia de esas. ¿Hay algún protocolo que tengan las hermandades para solventar esos casos o sobre la marcha se puede arreglar? Vamos, yo creo que el protocolo está en cumplir los horarios. Aquí nos asustamos por 5 o 10 minutos. ¿Pero se ha dado el caso en algún otro día? Sí, se ha dado el caso, pero bueno, yo creo que también ha habido poca fuerza de voluntad en esos días, porque lo que no puede ser es que el primer año se arme la que se armó, que fue Sonar, y en los otros años, pues dentro de lo que cabe, pues hay un margen de error de 4 o 5 minutos, que es llevadero. Entonces, yo creo que es falta todo de voluntad. Y en ese año yo creo que hubo falta de voluntad. Yo creo que ahí me tocó a mí también, y me llevaba el paso del nazareno, y hablando a un hermano mío, le dije, vamos a quitarlo del medio, porque vamos a ir aquí una que no vaya. Venir la hermandad del silencio, voy a pasar por la patrona, y la hermandad del encuentro, pues decidió salir por la calle Gerona, y en verdad que fue mucho menos obstáculo a la hora de salir. O sea, que se puede resolver sobre la marcha en algunos casos con buena voluntad, ¿no? Yo creo que sí, con buena voluntad, yo creo que vamos a decir, si hace, por un ejemplo, si hace dos o tres lunes santo, se solucionó cuando salimos todas las hermandades más tarde, y coordinamos la entrada de carga oficial, no se va a coordinar cualquier otro desperfecto. Yo creo que son cosas que lo tenemos a la vista. Tú lo has dicho, voluntad. Buena fe. Buena fe y buena fe. El año pasado había un aspecto que no quedaba muy claro, y bueno, y habrá mucha gente aún que no tenga claro. ¿Qué hermandad es más antigua en el miércoles santo, Macarena o Calvario? Macarena es más antigua que el Calvario porque, es decir, el permiso del obispo nos llega antes, es decir, nosotros solicitamos, hay un plenario, y nos llega antes que la hermandad del Calvario. Entonces, nosotros teníamos, para que no entienda la gente, teníamos un piso comprado, aunque no viviésemos en él. ¿Vale? Para que no entienda la gente, teníamos un peso comprado, aunque no me sea... Entonces, una de las cosas que el año pasado, un poco me indigné yo un poquito, fue por el tema ese. Hicieron una reunión previa de la hermandad del miércoles santo, y yo le dije a la agrupación que, por lo menos, que no iba a pasar nada, ¿no? Pero por lo menos asistí, porque al fin y al cabo luego cuadrar los horarios, parece que una tiene más antigüedad, otra tiene menos, y entonces, por lo menos fue lo que estuvimos hablando. Y al final, bueno, lo entendieron todo el mundo, y nosotros hemos entendido las circunstancias, que se buscaba lo mejor, y aquí está lo hecho del buen trabajo. Y a la hora de, por ejemplo, de horario, de pasar por carrera oficial o catedral o algo de eso, ¿cómo se lleva la prioridad? Es decir, ¿hay alguna hermandad que tenga prioridad por antigüedad, o por antigüedad en ese día, o por algún asunto de eso? Vamos, se respetó un poco el horario de las dos hermandades que estaban en vigor. Entonces, nosotros marcamos un horario con un problema, que resulta que las tres hermandades que iban hacia la catedral, o salían de allí o iban hacia allí, y podían enfrontar lo que es la catedral a la ida y a la vuelta. Nosotros, al baile de la plaza de Toros, pues teníamos más que una oportunidad de entrar a la plaza de la catedral. Y por horario, pues bueno, pues fue viable de que el horario que estábamos planteando, pues era un horario que es que o salíamos a las tres de la tarde, que no era viable, o salíamos a las diez de la noche, que tampoco era viable. Entonces, pues bueno, pues se ha cuadrado, se le ha dado las explicaciones oportunas, a las demás hermandades, la han entendido, y no había ningún problema. ¿Habéis tenido que modificar de alguna manera el itinerario? Bueno, sí, hemos cambiado un poco por el tema de fluidez. Nosotros bajamos por la calle Cervantes, y entramos Mariana y Cervantes, y este año pues bajaremos por López de Vega, más rectos, y efectivamente para ganar ese tiempo que teníamos para los estudiantes cuando llegue a la patrona, que ya se encuentra el espacio libre. Y luego, además de tirar por la calle Real con Gravina, como no sabemos dónde estará el palio de la Merced y todas esas cosillas, pues para no, tampoco, no vamos a ir por la calle Scénica, y no vamos a meter por la plaza Virgen de Armaz, por si la hermandad está allí. Porque abrís una calle, que si no me equivoco, hasta ahora no pasaba ninguna hermandad por allí. Ha pasado, en años anteriores, la caridad me parece que hubo un año que pasó, y ya no sé si la burrillita, también hace mucho tiempo, pero sí es verdad que para no masificar la calle Real, por si hubiese cualquier problema, pues ya nosotros hemos decidido, porque ya el rendimiento también entra por la calle Martínez Campos, que no entra la patrona, nosotros no la patrona entendemos un poquito más, porque allí vamos a ver los padres dominicos, y a rezar a la patrona, y se ha visto un poco el cambio ese, pero que también como los naranjos no los bodan, y tenemos un problema que se rompe un poco el retorno por la hora de los pasos, pues hemos decidido también no por el otro lado. Y la entrada al barrio, como los últimos años, que para mí ha sido un gran acierto las callejuelas del barrio. Sí, realmente yo creo que esto ha sido una cosa, que empecemos buscando el recogimiento, y un poco el barrio que ahora ha entrado, porque empezó a entrar la hermandad por allí, y luego cambió el obispo a la feligresía, y justamente por donde empezamos a entrar es donde empieza la feligresía, son casualidades de la vida, pero sí es verdad que se puede considerar como barrio, porque ha ampliado bastante los perímetros de la feligresía. No voy a echar de menos momentos especiales de la Semana Santa, como ese encuentro con el Cristo del Amor y con... Nosotros no pasamos por las puertas, es decir, que vamos a ver, yo creo que si no está en el paso, pues yo me imagino que a lo mejor lo pone en sitio, yo no pierdo la esperanza. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Bueno, tenéis una pregunta más respecto al miércoles santo, compañero. Solamente una, porque el otro día estábamos discutiendo y no nos acordábamos. ¿Cuántos años lleva la Macarena en la capilla de la Plaza de Toros? Pues creo recordar que fue mi primer año de hermano mayor, o el segundo, o sobre cinco años aproximadamente. Nos quedamos cortos tú y yo, Alfredo. Cinco o seis, más o menos. Cinco o seis, más o menos, aproximadamente. Yo solo te voy a decir, Francis, yo no estoy de acuerdo, porque te vas de un día que no te puedo ver a otro que tampoco te puedo ver. Así que ahí yo no puedo verlo bien. Tendrás que recortar tu trabajo. Es que eres muy activo tú. Para los días que salgo y se va de uno que llevo todavía sin ver a otro que tampoco lo voy a poder ver. Es que estos son cosas que... Es lo que tienes. Lo que acaba de decir Sergio, a modo de broma también ha sido algo que se ha dicho, que el lunes santo se queda un poco descolocado ante vuestra salida. ¿Y cómo lo hacemos? Si a la hermandad es que se le entra ahora mismo, se le da el día correspondiente que ellos piden, pues yo creo que esto es complicado. Porque qué hermandad le va a decir a qué coja el lunes si ninguna quiere. Todas quieren jueves, quieren viernes. No sé si a lo mejor... Es que no sé si eso le corresponde a la agrupación, le corresponde a la hermandad. Es que no sé cómo... ¿Tú crees que en ese aspecto el lunes santo, la hermandad del lunes santo pierden o ganan respecto al cambio? Yo creo que no hay que... Yo creo que no... Aquí ni pierden ni ganan. Yo creo que la Semana Santa es como es y lo único que antes iban a ver a tres hermandades y ahora van a ver a dos. Como el miércoles antes iban a ver a tres y ahora van a ver a cuatro. Yo creo que la gente va a estar en la calle y al final la que va a salir ganando siempre es la Semana Santa de Almería. Yo creo que... Me imagino que si el público que había antes estaba en tres, el público que había en dos pues era más masivo. Por una regla de tres. Entonces yo creo que... Que aquí no se trata ni de ganas de perder. Se trata de colaborar y de participar cada uno haciendo su actuación de penitencia y sacar lo mejor que tenemos cada uno de las cofradías. Hablo muy bien. Y al final cuando quieres poner el mandala, ves. Hay el número que hay en la calle. Decía que si teníais alguna pregunta más sobre el miércoles antes para ahondar en otros temas como empezamos este programa. El primer programa que hicimos en el mes de enero pusimos imágenes de esa primera piedra de vuestra casa de mandaje. ¿Cómo va, por cierto? Pues la semana pasada, hace dos semanas pues terminaron el estudio de detalle de la otra casa que se ha agregado a la parcela. ¿Vale? Pues tenemos una parcela hecha y había una casa pequeñita al lado que también la hemos querido que ya es sola de unos 100 metros que tenemos aproximadamente y ha sido lo que ha tardado un poquito más el tema de las licencias. Pues estamos a la espera de que nos dé la licencia de obra pues para meterle mano a la casa. ¿Y para cuándo tendréis ya la casa? Pues cuando el troteno lo de antes empezamos. ¿Conociéndola teniendo días? No, 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 no. Vamos a hacerla por fases, tampoco estar dinero ahí para terminarla, pero bueno, siempre hay un grupo humano con mucha ilusión, con mucho trabajo. A mí el día de la primera piedra pues me recuerdo de mucha gente llorando y decía, pues si estamos tirando la casa, cuando te terminas esta gente se me muere aquí. Y me comentaba bastante gente de que la ilusión de que tiene de ver que el esfuerzo que se está haciendo cuando se trabaja en la hermandad porque realmente se ve sus frutos y las casas ha sido una de ellas. Bueno, sí. No, no, que yo solo quería darte la enhorabuena porque la verdad que es una de las hermandades que más vemos trabajar y hacer muchísimas actividades por su hermandad y vamos, y ganar dinero de muchísimas formas montando los bares, por ejemplo, en Torre García o haciendo un montón de actividades y es de las que más se le ve movimiento porque tienen un objetivo y quieren ir a por ello y están toda la hermandad unidos y luchando por ese objetivo y eso la verdad que es de agradecer y de dar la enhorabuena. Realmente la enhorabuena hay que dársela a la gente que trabaja porque yo tengo un compromiso creado con la hermandad y hay muchos hermanos que realmente el compromiso lo tienen como hermanos y está muy volcado. Es decir, la semana pasada estábamos de curto y tres hermanos que no son hermanos de la hermandad pero totalmente ajeno a la Junta de Gobierno fueron a hacer un evento donde la hermandad ha reembolsado un dinero. Entonces, todo eso de agradecer que tú tengas que hacer unas cosas y que tengas gente que te apoye y que esté el día a día trabajando por la hermandad pues eso siempre te agradecer y desde aquí públicamente a la gente que colabora desde la hermandad pues darle las gracias porque yo soy uno más y uno solo pues no hace nada. La gente le da forma a un patrimonio impresionante. Me vais a permitir un momento que saludemos a alguien que tenemos al teléfono alguien que debe estar todavía saboreando el momento especial que vivió anoche. Anoche se entregaban las banderas de Andalucía. Una manera de conmemorar oficialmente por la parte de la Junta de Andalucía el Día de Andalucía adelantándose a la celebración oficial del día 28 de febrero. Esa persona es Felipe Berenguel director y presidente de la banda de música Los Siris. Tenemos al teléfono Felipe, buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No te lo que estáis ahí. Enhorabuena, ¿no? Bueno, pues la verdad es que sí. Enhorabuena a la historia de Los Siris. Enhorabuena en nombre de todos los que han formado parte de la historia de Los Siris. Desde 1980 que se constituye como asociación cultural con 15 músicos de extinción y tres de illa pues llegamos hasta el día de hoy con 80 músicos 25 estudiantes y músicos pues de de todas las partes de de Almería y de muchísimos sitios. Los cofrades ayer estábamos contentos porque de una forma estábamos representados en ese acto tan importante con vosotros. Bueno, yo yo dije terminando en alguna de mis palabras porque fue un discurso a corazón abierto y diré que la música que se que se transmite en las procesiones la música cofrade es la música que más sentimiento andaluz provoca. Es la música que está creada precisamente para esta Semana Santa para la Semana Santa de Andalucía y que bueno pues nosotros por ejemplo este año pues vamos a Ávila ¿no? A llevarla allí porque porque hasta en Castilla en la en la Castilla más ruda y más y más castellana valga la redundancia pues ya también los zonas andaluces gustan. Yo tengo que agradecer en este en este aspecto a el apoyo a la Asociación Cultural Loíri a la Banda de Música Loíri como presidente ya digo que esto muchas veces lo han identificado solamente conmigo pero son muchas personas las que se mueven son mucha gente la que la que está detrás y y que bueno pues yo soy el animador o el o el motivador pero ha habido mucha gente muchos ayuntamientos y muchísimas personas que han confiado en nosotros el ayuntamiento de Almería el ayuntamiento de Roqueta el ayuntamiento de Nix el ayuntamiento de Feliz que llevamos toda la vida yendo el ayuntamiento de Terque el ayuntamiento de Extinción con todo su alcalde de toda la época democrática a Manuel Martínez nuestro nuestro amigo Cofrade a José Luis Cantón a José Antonio Sánchez a a Pedro Martín de Oliveira a Paco Salas a Paco el hermano mayor en este caso de la unidad a ti mismo Alfredo y a muchísima gente que siempre ha contado al hermano mayor de la Macarena cuando nos ha llamado para algún concierto para alguna cosita pues toda esta gente son las que hace grande a la banda ¿no? pues todos nos apoyáis directa o indirectamente y bueno pues si ahora toca el mundo global y toca salir porque porque hay que irse fuera para para seguir tocando pues no iremos fuera pues Felipe enhorabuena nada más que el comienzo de muchísimas más cosas que así sea Felipe buenas noches buenas noches y un saludo a todos los componentes e integrantes de la banda Los Iris la música cofra de la música de nuestra semana santa también reconocida en este caso por la Junta Andalucía tenemos que ir ya pero la agenda Sergio yo toca a ti a ver cómo lo haces porque tienes un papel difícil Isa lo borda Isa lo borda ¿verdad? va a ser difícil superarla pues mira para mañana viernes tenemos en San Isidro Labrador el primer día del tridu de María Santísima de la Estrella luego tenemos en la Catedral de la Encarnación la presentación del cartel del miércoles santo de estudiantes a cargo del Ola de Aro en San Pedro tenemos a las 8 Vía Crucis con la imagen del Cristo yacente por el interior del templo a las 8 y cuarto en Santa Teresa otro Vía Crucis con el Señor de Salud y Pasión y posterior ves a pie del mismo en la Catedral de la Encarnación también tenemos Vía Crucis con la imagen del Santo Cristo de la Escucha por el interior del templo en San Pedro presentación también del cartel del Viernes Santo a cargo de Juan Aguilera en San Ignacio de Loyola tenemos a las 9 ensayos también en la Casa en la Casa Hermandad del Perdón también hay ensayos de los portadores en la Catedral de la Encarnación también el tercer día con la presentación del cartel en el ensayo también de la cuadrilla del Misterio del Camino tenemos un montón de cosas puedo seguir aquí toda la noche ensayo de la cuadrilla de Palio de Estudiantes ensayo también de Sentencia y de Macarena ensayo también de María Santísima de los Ángeles tenemos también ensayo de las dos cuadrillas de Borriquita le falta el programa a San Pedro tenemos un montón de ensayos también de Los Ángeles de Buena Muerte de Pasión todo esto es el sábado tenemos también ensayo del Cristo del Amor tenemos el segundo día de Trido también de de la Estrella también tenemos la Santación de la Saeta con el Niño de las Cuevas en San Juan Via Cruci en San Ildefonso el sábado también 10 segundos más te doy presentación del cartel de Miércoles Santo de Prendimiento el sábado a las 8 y la función en fiesta principal en la Catedral de la Encarnación de Estudiantes donde estuará la Agrupación Musical Nuestra Señora del Mar y todavía me quedan unos cuantos pues déjalo recomendamos que hagan lo que está haciendo Sergio que es hacerse con la guía de HC Almería correcto desde aquí le mandamos un saludo le damos la enhorabuena por esa brillante labor que hace en pro de la Semana Santa y en pro de nuestras semanales y cofradías en definitiva en pro de nuestros cofrades ¿tú tienes algún apunte más de la agenda? de agenda tenemos el día 25 el domingo un certamen en el Teatro Multiuso de Huercal de Almería con cuatro bandas y de redes sociales de nuestras redes que todos se pueden dirigir a nosotros en arroba el costal barra baja tv como han hecho durante este programa mientras estábamos hablando para recordarnos que hubo un pregón de Semana Santa en el Teatro Cervantes a cargo de Monseñor Ginés García Beltrán y bueno que no sería el primero que se da en el Teatro Cervantes ya hubo uno nos ha recordado Regiones Cofrades al que se lo agradecemos por estar atento a nuestro programa agradecemos a todos los tuiteros y todos los blogueros que nos acompañan al otro lado de la tele al otro lado de la red cada semana vosotros este fin de semana tenéis el Viacruz tenemos el Viacruz y el domingo a las 12 de la mañana la presentación del cartel a cargo de Ricardo el secretario de la hermandad de Pasión lo veremos la semana que viene aquí lo veremos la semana que viene aquí y muchas gracias a ustedes siempre que vaya todo bien que sea un brillante miércoles santo eso esperamos hermanos, compañeros Sergio, muchas gracias muchas gracias por invitarme te espero otro día perfecto, cuando quieras y Jorge nos vemos la semana que viene el jueves si Dios quiere vendremos un día festivo habrá que mentalizarse bueno, no pasa nada buenas noches y ustedes, vosotros mentalizados también que ya nos queda muy poquito esto que viváis vivirlo intensamente así que les espero aquí os espero aquí de nuevo el jueves que viene sed buenos y felices hasta el próximo jueves adiós chau 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 chau